Continuamos con estas panorámicas entre la tarde y la noche de hoy, sábado 23 de septiembre de 2003, esperando que llegue la lluvia a estas horas de la tarde noche. Este sábado rumbero ya con la penúltima semana del noveno mes del año. Ya entramos al mes de los niños y obviamente el año se va terminando. Con este fenómeno del niño que azota el país, en algunas partes lloviendo mucho y en otras partes como en Cali, haciendo demasiado calor con varios incendios en la última semana. Y también hay amenaza de lluvia, pero no ha pasado de lloviznas en los últimos días. Con los calores se viene una brisa, hay lluvias pequeñas. Indicios de la lluvia que se va para otros lados. Hoy nos dicen que está lloviendo en el norte de la ciudad, no sabemos si muy fuerte o lo normal. Por esta barriada hay una pequeña posibilidad de lluvia, porque está brisando, pero muy poquito. Unas goticas muy pequeñitas, muy tenues. Aunque vemos que las nubes están cargadas, pero cuando ustedes van viendo los videos que vamos haciendo, las nubes se van corriendo. Unas hacia el oriente, otras hacia la parte de los farallones. Y así sucesivamente se va conformando, pues, estas nubes que van a soltar agua aquí en la barriada de Siloé o en otras partes de la ciudad, eso sí, ténganlo por seguro. En esta tarde fresca, pasada por agua con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20, está iluminando a las 5 y 57 minutos, faltan 3 minutos para las 6. Eso es una buena cosa porque es una buena hora para que los turistas puedan ver el cambio del día a la noche con la estrella de Siloé iluminando. Hoy es sábado 23 de septiembre de 23, este es Siloé Ciri TV en YouTube. Y nosotros, como de costumbre, contándoles paso a paso cómo el territorio va cambiando lentamente, cómo el firmamento, cómo las nubes, a veces el sol nos invita a una hermosa postal de Siloé, a veces también estas nubes, a veces la oscuridad también nos regala unas buenas fotografías, unas buenas postales de esta montaña mágica de Siloé. Cuando comienzan a encenderse la luz y posiblemente arranque rápidamente la noche, una noche nublada.